Cómo atraer el amor. Hoy te voy a compartir qué es lo que tienes que hacer para atraer el amor a tu vida. Miren chicas, estuve hablando ayer precisamente con una clienta que ella lleva varios años soltera y que ella quiere encontrar pareja, quiere estar en pareja, pero pareciera como que no le funciona, no conoce a nadie, ella dice que nada le funciona. Entonces hoy voy a hablarte de eso. Para que tú puedas atraer el amor a tu vida, tú tienes que tener esa sensación de que eres amada. Si tú quieres que un hombre te ame, tú necesitas sentir dentro de ti que tú eres amada. Porque el solo hecho de desear que un hombre te ame no es suficiente. Porque si fuera así, pues no habría tanta gente con tanta dificultad para rehacer su vida. Tú tienes que lograr que la normalidad para ti sea estar en pareja. Porque si tu normalidad es estar soltera, va a ser más difícil que tú encuentres pareja. Entre más tiempo tú lleves estando sola, más difícil es darle la vuelta. En cambio, si tú eres una mujer que está acostumbrada a tener pareja, que su normalidad es tener pareja. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre he tenido relaciones muy, muy largas. Para mí es muy fácil encontrar pareja. ¿Por qué es fácil encontrar pareja? Porque mi normalidad es estar en pareja. Mi normalidad es sentirme amada. Pero si tu normalidad no es sentirte amada, te va a costar más. Entonces tú tienes que buscar estrategias, buscar maneras de crear ese sentimiento. Y la manera en que lo puedes hacer es recordando una relación pasada en la que tú sentiste que ese hombre te amaba muchísimo. Si tú no has tenido a nadie, a nadie que te haya amado muchísimo, porque puede pasar, Yo te recomiendo que tú escuches canciones de amor, que veas películas de amor, que te inspires de mujeres que tienen una relación bonita como la que tú quisieras, que dejes de lado esas amigas que están solteras y que les va mal en el amor, y te empieces a juntar con amigas que están felizmente casadas. Tú tienes que empezar a prestarle más atención a aquello que sí quieres y dejar de prestarle atención a aquello que no quieres. Aquí en mi primer libro yo te hablo del Mind Movie. Es como una película de tus sueños, donde tú vas poniendo imágenes o videítos de como una canción. Incluso puedes ponerle sus títulos o te puedes grabar tu voz y escucharte, en donde tú tienes como una serie de sueños. Es como el tablero de manifestación, pero en formato video, porque es más potente. Yo tengo un video con eso, con varias cositas que yo quiero lograr de aquí al próximo año. Entonces tú puedes hacerte un videíto con respecto al amor y puedes incluir también otras áreas de tu vida. Todo esto te sirve a ti para sugestionarte, porque la sugestión que tú puedes hacer, que yo también lo hago, es tener un cuaderno de manifestación. Yo tengo un cuaderno que le escribí afuera, cuaderno de manifestación. Y en ese cuaderno tú puedes escribir todas las noches, puedes hacer planas de aformaciones. Las aformaciones son preguntas. Preguntante, ¿por qué encuentro al hombre de mis sueños antes de tal fecha? ¿Por qué tengo la relación de mis sueños con el hombre de mis sueños antes de tal fecha? Y te haces una plana y lo escribes muchas veces y lo repites todas las noches. O describes en ese diario cómo es tu relación con él, lo escribes todas las noches. O escribes en tu diario qué sucedió ese día con tu pareja, aunque sea ficticio. O sea, la idea es que tú te engañes a ti misma, que tú te sugestiones. Porque si tú te sugestionas, te lo terminas creyendo. Y si tu realidad es estar en pareja, si tu realidad, aunque sea ficticia, es estar en pareja, pues tú vas a terminar teniendo pareja. Porque nuestro cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que es imaginario. Cuando tú piensas en algo, tú lo sientes como real. Además, lo que te decía con respecto a la sensación de enamoramiento que has sentido en el pasado, si tú la traes al presente, la vuelves a sentir. Porque nuestro cerebro no diferencia entre el pasado, presente y futuro. Nuestro cerebro vive en el presente. Por eso es que cuando tú recuerdas algo bonito del pasado, te pones feliz. Y cuando recuerdas algo triste, te pones triste. Y lo mismo con respecto al futuro. Cuando te ilusionas con algo que sientes que va a pasar, te pones feliz. Y cuando te preocupa que algo suceda, te pones ansiosa. Para que todo esto pueda funcionar, tú tienes que estar relajada, tienes que estar tranquila. Tú tienes que soñar un poco como niña. Si tú eres una persona que es muy, muy racional, muy lógica, va a ser difícil que te ilusiones y que creas. Para volver a enamorarte, para volver a construir una relación bonita con alguien, tú necesitas ser un poco ilusa. Necesitas volver a ser como niña, necesitas creer que es posible sentirlo aquí en tu corazón como real. Y poco a poco yo te aseguro que se van a empezar a mover las cosas. Y cuando vengas a ver ese hombre maravilloso con el que tanto soñaste, va a estar frente a ti. Pero hay algo muy importante que sí te quiero decir. Y es que antes de ponerte a querer manifestar la relación de tus sueños, Yo te diría que trabajes un poco tus heridas de infancia, que trabajes lo que más puedas en ti misma. Porque puede ser que sí atraigas al hombre que quieres, pero junto con él vengan cosas que tú no querías. Así que bueno mis amores, eso ha sido todo por el videíto de hoy. Esto que acabo de explicarles también funciona bien si ya tú tienes pareja y tú quisieras que ustedes vayan como a un siguiente nivel. Tú te puedes poner, tú te puedes crear un video en el que por ejemplo si ustedes son novios, pues que ustedes se casan. O si ya ustedes están casados, pues que tienen hijos. Y así, o que si ustedes tienen un proyecto juntos, pues como ese proyecto prospera. Y así tú puedes utilizar, es todo esto que te acabo de decir, tú lo puedes utilizar para hacer crecer el amor que hay entre tu pareja y tú. Así que bueno chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, a aquellas que no lo han hecho. Les mando muchos besitos, las quiero mucho. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chao, chao! Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Descubre los cuatro pilares. Gracias por ver el video.